La segunda noticia es que el Consejo Nacional Electoral abrió investigación preliminar contra la campaña de Juan Manuel Santos de 2010. Liz Jurado, ¿qué implica esta decisión? Mónica, lo que quiere decir es que sí habrá un proceso acá en el Consejo Nacional Electoral para determinar si en la primera campaña el presidente Juan Manuel Santos ingresaron dineros de Odebrecht. Recordemos incluso que en días pasados el mismo jefe de Estado ya había solicitado a la autoridad electoral determinar si aún se podía investigar, porque la tesis que manejaban muchos magistrados es que esto había caducado porque este tipo de procesos tienen tres años para ser investigados. El presidente le solicitó renunciar a esta caducidad. Incluso ya fueron decretadas varias pruebas que tienen que ver con determinar si en la campaña del presidente, en los ingresos y en las cuentas que presentaron al Consejo Nacional Electoral hubo dineros de Odebrecht. De otro lado, les cuento que la sala plena del Consejo Nacional Electoral se encuentra reunida en este momento determinando si la campaña de Zuluaga pasa a otra etapa procesal. Liz Jurado, Noticias Caracol.